Muy bien, gracias por acompañarnos y como les decía al principio, es un verdadero placer que nos den permiso a entrar a la intimidad de su hogar. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a su gabinete redoblar esfuerzos y que sus acciones estén encaminadas al fortalecimiento del respeto a la ley y a los derechos humanos. Poner la totalidad de las reformas en acción y fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en el marco del proceso comicial en curso. Se estableció además el compromiso del gabinete presidencial para trabajar con estricto respeto y apego a la legislación electoral. Se revisaron los resultados que registran distintos indicadores económicos y sociales al primer cuatrimestre del año. Y bueno, después de los recientes tropiezos que ha tenido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se ha decidido estar llamando a comparecer a Gerardo Ruiz Esparza y bueno, esto será ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión o ante comisiones del Senado de la República para que explique la cadena de fracasos de la dependencia a su cargo en diversas licitaciones y proyectos. Pues el más reciente, la no colocación en órbita del satélite de telecomunicaciones Centenario. Bueno, esto ya era de esperarse esta nota y bueno, déjeme decirle para continuar en otro aspecto informativo. El senador perredista Luis Sánchez Jiménez exigió que se amplíen las auditorías a la empresa OHL desde la administración del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, porque en ese periodo inició operaciones y podrían haberse registrado irregularidades en la entrega de las concesiones. Consideró que la empresa de capital español es de las más favorecidas en las últimas tres administraciones en la entidad mexiquense porque le fueron otorgadas concesiones para la edificación de proyectos carreteros. Por su parte, el gobierno del Estado de México afirmó que se apoyará en dos consultoras financieras de reconocimiento internacional, como PricewaterhouseCoopers y June, además del órgano técnico de fiscalización del Congreso local, para realizar la investigación sobre el manejo, operación y administración que viene haciendo el consorcio OHL del Viaducto Elevado Bicentenario.